¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás segura? ¡Suscríbete al canal! 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 de acceso a mi terminal. ¿Qué haré ahora? Ni idea, quizá alguien más lo recuerde. Buena suerte. Bueno, no me ha dejado escuchar conversación. Oye, pero, mira, puedo mirar las cosas. Las torres Tesla. Voy a irnos de guardias y más torres Tesla. Procibimos. Llamadita. Hola, James, soy Evan. Te escucho. He conseguido un ascenso. Me han transferido a la planta 25. Jamás he dudado de ti, ni siquiera por un segundo. Bien hecho. Un poco más y llegarás a la cima. Comienza a trabajar en tu próximo jefe. Intenta conocerle, ganarte su confianza y encontrar algo en su contra. O tan solo deshazte de tus colegas y escala la pirámide jerárquica hasta la siguiente planta. No sé qué ocurre en este departamento. Weinberg es el jefe aquí y es una persona muy reservada y fanáticamente dedicada. Ten cuidado. Terado, James. Vamos a irte por el siguiente día. 31 de mayo 1985. Vamos allá. Planta 25. Oye, tú eres el que han ascendido hace poco a esta planta, ¿eh? Sí, Evan. Evan Redgave. Coño. No sé, le di sin querer. Y ahora, aún me llaman Amelia Weiss. Ja, ja, ya veo. Si estás al tanto de lo que hacemos aquí. Que le diga así, tío, sin querer. A ver, déjame retomar la conversación que le diría demasiado rápido. Ahora. Ahora. Ahora, es eso de la planta, ¿eh? Para. Sí, Evan. Soy Amelia, nacida como Amelia Weiss. ¿Y ahora? Ah, y aún me llaman Amelia Weiss. Ja, ja. Ya veo. ¿Estás... ¿Ya estás al tanto de lo que hacemos aquí? No. ¿Qué? ¿Nadie ha dicho nada? No, jamás he oído a nadie que recibiera instrucciones antes de que lo transfirieran a un nuevo puesto. Maldita sea. Bueno. Aquí tenemos clones. Sí, eso lo he pillado. Vale. Y tienes que cargarle todo tipo de cosas. Calibrarlo. Básicamente asegurarte de que no sean unos completos idiotas y de que sean capaces de hacer sus trabajos. ¿Eso es todo? Espero que eso te haya quedado... Bueno. Quedado. Falta la exclamación que se le olvidó darle al shift. Bien. Ese es tu lugar de trabajo. Creo que eres suficientemente inteligente para saber qué es qué. ¿No me ayudarás? He quedado con la señora que empieza la planta 17 para una manicura boreana. ¿Crees que tus clones son más interesantes que eso? Difícil pregunta. ¿A que sí? Me voy a la planta 17. Esperaré sobre esta pregunta. Y tú ponte manos a la obra. ¿Qué piensas sobre nuestro compañero de trabajo? ¿Prometes que no me contarás a nadie? Lo juro. Me preocupa de que todos en este sitio estén locos. ¿Por qué? Toda esta ciencia nos ha dejado algunos tornillos sueltos. Hace poco vine al trabajo con un vestido escotado y nadie se enteró. ¿Cómo estás en el ministerio? Tengo que trabajar en algún lado. Pero aunque no estoy segura por qué, me iba bien sin trabajo. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Fue bienvenido después de graduarme en el instituto. Dijo que era un trabajo cómodo y que podría ir con él. ¿Y qué tal? Solo ha pasado un mes. Es cómodo. Pero lo estás sobrellevando, ¿no? Bueno, no es que sea una cabeza hueca. ¿Ya le has echado un ojo a alguien? ¿Estás casado? Sí, tranqui. No eres mi tipo. Es solo que todos aquí son tan inteligentes. ¿Y yo no soy uno de ellos? No te ofendas, cariño. Es solo que me siento como la persona más estúpida de este lugar. Y no es justo. No es mi culpa que los profesores nos dieran las notas sin que hiciéramos los exámenes. Adiós. Me voy a conocer a estos hombres. Hola, buenos días para ti también. Mi nombre es Ivan. Hace poco me han transferido aquí. Así que estoy tratando de conocer a mis compañeros de trabajo. Me llamo Stephen Dawking. Se la genera. Bueno, atrás termina la conversación. Después hago lo mismo que antes. Aprovechar y conocer todos el tirón. ¡Piérdete! ¿Qué haces aquí? No es asunto tuyo. Hola, mi nombre es Ivan Raycliff. Trabajaré en esta planta contigo. Maricurillo, así de limbo. Es un placer conocerte. Es un placer conocerte. Disculpa. Lo siento, no te comprendo. Soy Bartel Griff. Soy Oliver Beratinski, el supervisor de la terminal principal. Ve. Hola, Carl. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Hola, Carl. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Hola, soy Ivan. Acabo de comenzar de trabajar en esta planta. Entonces, ¿eres científico o asistente? ¿Asistente? Ya veo. Entonces, asistente. Ya que trabajarás conmigo, estoy dispuesto a gastar algo de un precioso tiempo en explicarte lo que espero. Espera. Empezaré con lo más importante. Mi nombre es Dr. Oratio Newport. Tengo 20 años. Soy el jefe de Eugenio aquí. Después de Weinberg, yo soy el principal administrador. Pero en términos de asuntos científicos, yo sé quién está a cargo. Comprendo. Tú estás a cargo. Correcto. Tú eres el sirvente y yo estoy a cargo. Vale. ¿Qué son robots o colores? Hola, soy Ivan Richter. Hace poco que me han ascendido y transferido a esta planta. ¿Debido a tu mérito o a tu autoridad? ¿Debido a mi autoridad? En esta planta eso no te llevará muy lejos. Aquí solo valoramos los verdaderos logros en el campo de la ciencia. ¿Lo recordaré? Será mejor que lo hagas. Soy Isaac Weinberg. Soy el temiurgo de esta planta y todo lo que es esta es Suga. ¿Temiurgo? ¿Eso significa el creador? Sí, tu padre me inventó ese apodo. Creo nuevas criaturas y le otorgo vida. Él y yo éramos amigos muy cercanos hasta el accidente. Ivan, tengo una tarea importante. ¿Puedo confiar en ti? Haré todo lo que pueda, camarada Weinberg. Como ya sabes, en esta planta modificamos la naturaleza a nuestra voluntad y remodelamos la naturaleza humana a nuestro antojo. Es probable que te hayas preguntado por qué. ¿Por qué? Para corregir errores, por supuesto. A lo largo de nuestra evolución, los humanos hemos acumulado tanto material genético, biológico y social que simplemente no podemos seguir fomentando el desarrollo caótico y asesoroso de nuestra especie. Pero pensé que no podíamos hacer nada en aspecto. Te equivocas. Aquí es exactamente de eso que trata tu tarea. Hemos aprendido a estimular de forma remota algunas partes del cerebro, lo que acusa que los receptores reaccionen según nuestros deseos. El departamento RGT9, que actúa por la orden del Ministerio del Proteotismo, ha desarrollado emisores portátiles. Tienes que instalarlos en el ministerio. ¿Qué son estos emisores? Es un proyecto secundario y el principal proyecto que desarrollamos con tu padre. Trabajan a nivel fisiológico. Estimulan la glándula patriótica y la producción de adrenalina. ¿Glándula patriótica? Sí, existe. Te lo enseñaré más tarde. El ministerio ha decidido otorgar a sus empleados un poco más de amor por su patria, así como un estímulo de productividad. ¿Acaso es eso posible? Ya te lo he dicho, Iván. Estamos en el punto en el cual podemos corregir los errores de la naturaleza. Hiciste montones de errores en los humanos. ¿Es seguro? De hecho, es muy bueno para la gente, Iván. Se han vuelto araganes y se han olvidado quién hace que sus vidas sean más felices. ¿A dónde debería poner los emisores? El procedimiento requiere que el receptor permanezca dentro del radio de emisión durante un cierto tiempo. Por lo tanto, los emisores de patriotismo deben instalarse dentro de estatuas y bustos del líder. Tendremos suficiente tiempo para realizar el procedimiento mientras la gente está vitoreando. Ya veo. Los amplificadores de productividad deben estar en lugares con mucha gente. Máquinas expendedoras, comedores, fuentes, teléfonos, de oficina... Aquí en esta planta no necesitamos. Aquí ya todos trabajan un lugar. Ya veo. Comprimido, debería comenzar. Aquí están los emisores. ¿Ya recibirás cuál es el...? ¿Es cuál? Mientras lo haces. Hay algunos de más. Tan solo devuélvelos cuando hayas terminado. Cambrada Weinberg, ¿por qué necesitamos tantos clones? Qué pregunta tan extraña, Iván. ¿Dónde más podemos encontrar tantos hombres en buenas condiciones físicas para satisfacer las necesidades de la economía? Estamos en guerra, por si no lo habías notado. Entonces, ¿por qué no enviamos los clones a la guerra en lugar de gente común? ¿Sabes cuánto cuesta ser un clon? Perder gente es mucho más efectivo desde el punto de vista de los costes. Isaac, ¿cómo es que llegaste a esta planta? No llegué, sino que la creé. Todo lo que ves a tu alrededor es mi creación. Es mi creación, mi vida. Conozco a cada célula de cada clon. Conozco a cada Carl con solo echarle un vistazo. Te voy a admitir que a veces vengo aquí para hablar con ellos. ¿Y responden? Por supuesto que no, pero me siento feliz sentándome aquí en silencio y pensando sobre un mundo mejor. Cambrada Weinberg, ¿en qué te encuentras trabajando? Estoy preparando el lanzamiento de una nueva generación de clones. Hemos logrado eliminar casi todos los errores en la versión anterior. Así quedan un par de cositas como hipo, cosquilleos y amor por los gastos. ¿Qué? Es extraño, pero todos los carros aman los gatos. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Cambrada Weinberg, ¿cree que los clones realmente harán que nuestro futuro sea mejor? Por supuesto, ¿qué esperabas? Todo lo malo de nuestra sociedad proviene de las personas. Ahora, ¿ganería, ira, agresión, amor? ¿El amor es algo malo? Cuando el amor interfiere en el cumplimiento de la puta de trabajo, definitivamente es algo malo. Llenaremos el mundo con criaturas ideales y, cuando haya suficiente, la gente se dará cuenta de que lo hermoso es vivir en un mundo construido perfectamente. ¿Y qué ocurrirá luego? Espero que, para entonces, la sociedad se desarrollará al punto de entregarle voluntariamente el planeta a los clones. Pero hasta entonces, Edan, aún tenemos mucho trabajo por delante. Ha hecho que conocías a mi padre. Así es, Edan. Caleb y yo éramos amigos cercanos. Dos mentes brillantes, dos genios, dos científicos iluminados. Por supuesto, siempre teníamos algo de qué hablar o discutir. A menudo acudí a mí en busca de consejo y yo jamás me ligué. ¿Sabes qué le ocurrió? ¿Sabes? En el último tiempo tu padre estaba muy pensativo. Hasta taciturno, diría. Tal vez se dio cuenta de que su manera de corregir la realidad no era tan buena como la mía. Y simplemente no pudo aceptarlo. ¿Su manera de corregir la realidad? Ah, sí. Lo siento. No se supone que sepa sobre eso. O nada. A proseguir. Sobre terminal. Cuéntame sobre las terminales. Ah, son toda una maravilla. ¿Sabías que yo he de desarrollar casi todos los modelos? No sabía. ¿Podrías contarme más sobre ellas? Tanto como quieras. ¿Qué deseas saber? ¿Por qué hay tantos modelos distintos? ¿No sería más fácil poner las mismas terminales en todas partes? ¿Qué quiere decir con las mismas? Cada modelo está diseñado para un propósito específico. Configurado por un empleado específico con su respectivo nivel de acceso. No es cosa de risa. ¿Tiene algún tipo de protección? Por supuesto. Tanto física como internamente. Varios niveles. Con verificación cruzada, datos falsos y ya está. Pero... ¿Por qué te estoy contando todo eso? He escrito un libro al respecto. ¿Quieres leerlo? Por supuesto. Aquí tiene. Es una rareza. Es la única copia. Soy solo el líder. Y yo tenemos uno. Contar sobre el diseño. El diseño fue obra de un verdadero genio. ¿Conoces a Ibanillo... Ibanito... Chicurito. No, jamás oído sobre él. Eso es porque eres un oscurantista. Y no entiendes el arte de las formas. No sabes apreciar la belleza del mundo material. Dime saber. ¿Qué puedes contar sobre María Curia? Sí, sé que es Curie, pero bueno. Está arruinando todas las estadísticas. ¿Qué quieres saber? Contratan... Bueno, a Darkwit. Contratan gente a través de avisos de periódicos. Y nosotros somos los que sufrimos las consecuencias. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo podríamos decir que es un científico? Trabaja gracias a una cuota para discapacitados y su cerebro explotará si piensa demasiado. No comprendo qué hace aquí. Diffentau... Poratio Newport. Ah, puede que parezca un niño, pero tiene un cerebro increíble. Es un genio. ¿Realmente es tan inteligente? La palabra inteligente ni siquiera sirve para describirlo. Para ser sincero, su responsabilidad es una mierda. Pero no estamos aquí por nuestra personalidad, ¿no? ¿Qué quieres saber? ¿Sack Weinberg? Si tuviera un cerebro como el de Weinberg, no estaría trabajando con terminales. Hace mucho tiempo que sería el jefe de la planta. ¿Es un buen jefe? ¿Es un buen jefe? Es perfecto. Un científico brillante que maneja a otros científicos brillantes. La quinta esencia de la mente humana. ¡Como está en la media humana! ¡Eso es un buen jefe! ¿Es un buen jefe? ¿Es un buen jefe? ¿Qué opinas de nuestro compañero de trabajo? ¿Promete que no contarte a nadie, pero estoy leyendo? ¿Sí? ¿Cómo entraste en el ministerio? Tengo una de la persona del lado. Tengo que trabajar en algún lado... Ah, espera, espera, yo activo la conclusión completa con ella. ¿Con ella no puedo hablar aún? ¿Con sí? ¿Qué ocupado? ¿Mira la tele? Las grandes metas también necesitan recreos, pero nada de vulgaridades como romance o... Sí, eso no me interesa. Miro el efecto Schrodinger. Trata sobre un científico que puede dividirse en dos para duplicar su eficiencia. ¿Por qué los clones son todos iguales? Porque a los científicos no les importa cómo se ve la placa de Petri. Lo que importa es lo que ocurre dentro de ella. Weinberg tomó la sabia decisión de optimizar la relación coste-apariencia, lo que me permite concentrarme en mejorar el contenido. ¿Y eso qué significa? Esta información está clasificada. No lo comprendería. Estos son asuntos reservados para la ciencia. ¿Puedes contar más sobre nuestro compañero de trabajo? Tengo un solo compañero, Weinberg. Los demás son... Personas de segunda y asistentes. Defendonkin. Tengo dos títulos universitarios y doctorado en Biología, Medicina y Autonomía. Pero aún no comprendo cómo es que contratan a una persona discapacitada para que vea un ser humano perfecto. Pero su mente funciona bien, ¿no? ¿Qué puede aportar él a la perfección? ¿Frustración por su propia fealdad? No lo comprendo. Marícoli, no comprendo por qué la siguen manteniendo aquí. El idioma de la ciencia es universal, pero... El idioma de la ciencia es universal, por supuesto. Pero es una mujer. ¿Y qué hay de malo con ello? Pero si alguien aquí pudiera entenderla, dudo que... De que ella sería capaz de contribuir algo al pensamiento científico. El jefe es la única persona que considero a mi par en términos de capacidad intelectual, conocimiento y posición de la comunicación científica. En la comunicación científica. Es cierto que en el último tiempo se ha fascinado con las teorías gnósticas, pero las grandes mentes siempre tienen algo de excentricidad. ¿Por qué has pensado en que era un asistente? En esta planta las personas se dividen entre científicos y asistentes. Los científicos crean y los asistentes simplemente replican sus descubrimientos y ayudan a realizar otros nuevos. No creo que sea necesario explicar quién es más importante. ¿O sí? Su familia debe estar orgullosa de usted, Dr. Newport. Estarían orgullosos si no fueran tan vanidosos. Mi padre solo fue calardonado con la medalla por la ciencia del líder, un premio menor. Mientras que yo he recibido la medalla mayor, el premio estatal y la copa del mejor científico del año pasado. Cuando le mencioné que él era objetivamente menos inteligente que yo, dejó de hablarme. Así que ahora vivo en una residencia cerrada para genios. Con ella no puedo hablar. Con ella sí consigo entenderme. Solo queda este señor. ¿Tienes algún problema en el teléfono? Bueno, bonito seguro que alguno sobre medicina. Entonces, asume que solo porque tengo una discapacidad, automáticamente debo mirar algo sobre medicina. Me gusta la ciencia ficción. Por ejemplo, me gusta un montón de chatarra cuántica. Me encanta. Al menos en ese programa intentan tratar las hemorroides con citas del líder. ¿Tienes familia? Porque pregunta. La gente siempre habla sobre eso. Familia, el tiempo, el trabajo. Escucha, estoy aquí bajo condiciones especiales y tengo una cuota de trabajo doble. Así que no tengo tiempo de hablar sobre familia, trabajo, el tiempo o cualquier otra estupidez. Stephen, ¿crees que los clones son personas? Los clones son clones, bolsas de carne en las que ponemos cerebro. Pero, ¿acaso las personas no son también bolsas de carne con cerebro? Eres inteligente, pero si tienes lástima por los clones, no durarás mucho aquí. ¿Podría contarme algo sobre el compañero de trabajo? ¿Qué quiero saber? Cuéntame sobre Marie Curie. María Curie. ¿Qué hay para contar? Se le pasa caminando por aquí y va burseando. No puede entender nada de lo que dice. Dicen que era una importante científica en su país, por lo que nuestro servicio de inteligencia la robaron. Pero aquí no tiene ningún valor ninguno. ¿Por qué? Como he dicho, nadie la comprende. Nadie puede comprender qué es lo que barbucea. Y es imposible encontrar intérpretes en el ministerio. ¿Qué hay de Newport? Jamás he comprendido a estos niños prodigios. He oído que tiene un IQ gigante, pero trabaja como cualquier otro idiota. ¿Qué puede contarme sobre el jefe? ¿Qué puede decir de él? Es un científico brillante, pero como todos los genios, está un poco loco. Le encantan sus clones y trastea con ellos todo el tiempo en su laboratorio. A veces pienso que son todo lo que necesita. Jamás pensé que habría una planta entera de ministerio ocupada por clones. Pero ese es nuestro futuro. ¿Qué quiere decir? Pronto estos clones te reemplazarán a ti, a mí y a todos los que trabajan en el ministerio. ¿Y eso no te asusta? Yo solo espero que ocurra después de que muera. Mientras tanto, yo solo me dedico a la ciencia, como todos los demás aquí. Nos vemos. Madre. Perdón, en los juegos sí conoce gente. Por el líder y por nuestra gran nación. Ayer, el personaje de la casa para inadaptados de Belfer cometió un acto de negligencia al permitir que secuestrara a uno de sus pacientes. Los individuos en quienes líder confiaba para proteger la reserva genética de la nación de elementos indeseables demostraron ser indignos de tal honor y fueron fusilados. El secuestrador y su rey están ahora en la lista de los más buscados. A los residentes restantes de la casa para inadaptados se les administrará el procedimiento. Soy un feliz para evitar una mayor contaminación. Que tengo un buen día de trabajo. Esto fue lo que hizo aquella mujer a la que acabo de ayudar. Actualización de enciclopedia. Repita que Alonso Carioso resultó ser un espía boreano. El comité editorial de la gran enciclopedia patriótica recomienda eliminar las páginas 21, 22, 23, así como el retrato de Carioso insertado entre las páginas 23 y 24 del volumen 5 de la GEP. Se proveerá páginas de reemplazo. Esto me recuerda un poco también a 1984. Vamos a trabajar. Esta vaina no sé cómo se hace. Vale, los clones son el futuro del país. Los ministerios tienen una constante necesidad de nuevos trabajadores. Tu tarea es seleccionar personalidad adecuada para varios trabajos y cargarla en los clones. Selecciona una profesión. Utiliza secuencias para coincidir rasgos de personalidad con rasgos de trabajo tan acertados como sea posible. Podéis elegir de 1 a 5 influencias y evaluar cuán bien coincide la personalidad con el trabajo. Utiliza el color de atributos como indicador. Verde coincidencia completa. Amarillo coincidencia parcial con una desviación de 5 puntos. Negro sin coincidencia. Haz clic en aplicar. Si se encienden 3 o más bombillas recibirás una recompensa. Ministerio de nutriciones. Vale, puedo gastar media hora. Vale. 10 clones. 10 clones. 10 clones. Miran. Si se encienden 3 o más bombillas. Perfecto. Zulu. Vale, pudo ahora hablar con la chica Para comentar lo de Esta señora ¿Dónde está? Esto es desarrollo personal He acabado la tarea principal Pero si eres inteligentísimo Inteligentísimo, coño Sigue trabajando así y te pagarán Vale, y que sigue Ah, vaya, puedes trabajar más Si quieres más dinero Para ser sincera, no he pensado en que sigue ¿De qué quiero? 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 Creo que deberías considerar el desarrollo personal Te abrirán unos horizontes Pero no es tan fácil como parece ¿Estás seguro? Sí Sí, podrías hacer algunos cursos Conocer gente nueva Hacer algunas conexiones Y... Entonces tener éxito Vale, gracias Si ves algún anuncio sobre esos cursos Hazme saber ¿Vale? No, por ahora voy a... Ahora mismo matarme A trabajar un poco más Acá están los puntitos Vale, tengo que gastar tiempo Vale, eh... Nuevo horizonte Servicio personal Emisiones, bla 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 Vale, tiene que ser... Vamos a empezar por la primera planta Eh, mierda, mierda, mierda ¿Qué ocurre? Oye, a ver Nuestra planta está totalmente retrasada En el cronograma Y todo porque han traído a ese peso muerto Que no sabe ni cómo caminar ¿De qué hablas? Saben muy bien de qué hablo O sea, maldita María Curie María Curie Eh... Todos le tratan como si fuese una científica Pero para mí no es... Es solo una... Ubalicona Nadie sabe... Sobre qué es... La pasa al buceando Y lo más importante Sus resultados son una mierda Y si intentáis hablarle un poco en su idioma Pero qué inteligente Ve y háblale tú y... Entonces No se habla en su idioma Además Debe de haber intérpretes en el ministerio No ha quedado ningún intérprete Todos fueron fusilados Bajo sospecha de espionaje Pide un manual de aprendizaje de subcoreano Para niño en la oficina de Weinberg Cógelo Puede que también encuentres otros libros Pero... Por favor, rey Haz lo que... Haz que trabaje Cheque acaso quiere seguir trabajando En esta planta Vale, intentaré hacer algo No lo intentes, Evan Hazlo Somos científicos Y nos encanta la presión Vale, adiós No sé qué vaina Eh... ¿Qué? ¿Dónde está el último punto? Porque... No puedo escarar aquí Por fin Puedo hacer Forza cerradura Cinco horas No se No se O ¿No Este es el circular número 87696P-B Sobre la base directiva número 6970, la presente circular anula la circular número 83924 que extiende la orden del líder número 9707 sobre circulares y directivas. Tome nota y informe sobre su implementación. Unidos somos más. Tengo que gastar una burra de tiempo en conseguir esto de abrir cerraduras. No está en nivel alto. Esto va a trabajar, tío. Vale. El código Heimler y poco más. Ahora me tengo que funar estos dos libros ¿Dónde podría donde la gente concurre? Lost in translation ¿Dónde es el objeto básico del software? Pero aquí no hay nadie Aquí, contra No acordaba Bueno, no hay como pueden ver Ahí está, venga, vamos Vale, leen una factoría Tu tumba es tu cara El Ministerio de Asistencia Social desea anular su lotería anual El premio de este año es una exclusiva parcela de entierro en la 34 fila de cementerio central Cualquier ciudadano que plane morir los próximos 12 meses es elegible para participar El premio no se puede vender ni transferir a otra persona Hay una cómoda tumba esperándote Y ser Cota Proporciona un certificado de disciplina cuanto antes En caso de que eso no se proporcione un certificado certificado Su cota de empleo en el Ministerio será revocada Vale Y si le damos más agresión a Carl No, esa no es una opción ¿En qué puedo llevar, David? Ya he terminado de colocar los emisores a las camaradas Wimper ¿Ha salido todo su muy blanco? Sí, he hecho todo como me lo ha pedido Estatuas y máquinas encendedoras Estupendo Veamos cómo afectarán los indicadores generales a la prueba de personalidad ¿Dónde podríamos... ¿Dónde habíamos quedado? Has dicho que emisores eran un proyecto paralelo al trabajo de mi padre El trabajo con mi padre Ahí está ¿Cuál era el objetivo principal? Desafortunadamente no puedo decir de lo, Ivan Es información clasífica ¿Heimberg? Sí ¿Qué? No Jamás mencioné algo al respecto Aunque sea en versión resumida Esta tiene que ser una idea brillante A un dios que le di una vez Lo siento, camarada Wimper Es una buena idea La novedad de una idea Está determinada por las conclusiones que derivan de ella, Ivan Caleb y yo llegamos a la conclusión De que la imperfección puede corregirse Si corregimos a quienes la crean Es decir, a la gente O dejan de cometer errores O serán reemplazados por aquellos que no cometen errores ¿Reemplazados? ¿Por quiénes? Mira a tu alrededor ¿O no lo entiendes? ¿Clones? ¿Qué es reemplazar a la gente con clones? En primer lugar, tenemos que conocer mejor a la gente Diseccionar su conciencia Comprender su esencia Para no repetir sus errores en los clones ¿Ya te has sometido a la prueba de personalidad? ¿Para qué? En mi trabajo, necesito comprobar constantemente el nivel generacional de las varias características de personalidad de la gente común Las pruebas me permiten evaluar el grado en que nuestras ideas y esfuerzos afectan la conciencia de esas amas De las almas, será ¿Ya te has sometido a la prueba de personalidad? Si, si ¿Y cuál ha sido tu apuntación? La capacidad de mentir es lo primero que excluimos de la personalidad de los clones Segundo lugar, la araganería Y tercero, reducimos el umbral de dolor Porque aquellos que mienten y se rascan el ombligo reciben un castigo Me disculpas, Camarilla Weinberg No volverá a suceder Haré la prueba Sí, ¿qué prueba? No quería hablar con el otro Vale, empleo Ah, 1.0.25 por la planta Vale, completar la encuesta El objetivo de esta prueba es reunir estadísticas de personalidad A ver, atrás, espera un momento, déjame enviar la información Ya lo sigue Completar la encuesta Vale, el objetivo de estadística de personalidad Por favor, tomenla con seriedad Una vez que comience la prueba, debe completarla Solo tiene un intento Comenzar Seleccione un tema El mundo No tengo uno ¿Cuánto puede vivir un humano? Está que mora Pregunta 2 ¿Cuál es la velocidad de la oscuridad? Muy buena presidora, ¿no? Veas en la detectiva número 54682 Pregunta 3 ¿Cómo se llama el lado sin filo de un cuchillo? El dorso de un cuchillo Solicione el tema Lógica Si cruza un unicornio con un pulpo Obtiene Lo que sea que el líder diga Pregunta 2 Pregunta 2 Si una persona pierde su pulgar y su índice, ¿cómo se llamaría su dedo mayor? Lo que sea que el líder diga Pregunta 3 Nuestros ancestros nos precedieron y nuestros descendientes vendrán después de nosotros ¿Quiénes somos? Sirvientes del sabio líder Seleccione el tema Moral Pregunta 1 ¿Es aceptable golpear a una persona que ya se en el suelo? Si el líder lo ordena Pregunta 2 ¿Es aceptable encerrar a un criminoso pechoso antes de que cometa un crimen? Así es como debería ser Pregunta 3 ¿Está bien hacer algo ilegal si nadie se enterara jamás? El estado 2 sabe todo Le dije un tema Filosofía Pregunta 1 ¿Sus creencias son verdaderas? Crean el sabio líder Lo que significa que son verdaderas Pregunta 2 ¿Cuál es la diferencia entre una persona ordinaria y una persona normal? La ciudadanía Pregunta 3 ¿Una victoria sobre sí mismo? ¿Es una victoria o una derrota? Depende de qué ordena el líder Seleccione el tema Filosofía Pregunta 1 ¿Cuándo deja de crecer una persona y comienza... Ah, fisiología creo que era ¿Cuándo deja de crecer una persona y comienza a envejecer? Cuando reciben el llamado para el sueño feliz ¿Qué son las mariposas en el estómago? Una infección de un parásito Pregunta 3 ¿Cómo se llama la parte trasera de la rodilla? No tiene nombre Ministerio de Recolección de Información Le agradece que participe en esta cuenta Gloria al líder ¿Qué es una conversación? Pues bien, ¿no? ¿Qué es el resultado de la prueba? Tama de Weinberg He pasado la prueba Sí, lo he visto Un rendimiento excelente Sinceramente no esperaba que fueras tan buen candidato ¿Candidato para qué? Ven, iniciaré algo especial Este es mi laboratorio Pero lo llamo la Sala del Trono Aquí es donde yace el futuro del país Si todo marcha bien Te contaré más sobre esto Comprada Weinberg Hola, Carl Comprada Weinberg Hola, Carl Comprada Weinberg Hola, Carl Estoy tan gasto de todo Bueno, aquí estamos Todo lo que ves es un resultado de trabajo coordinado entre el hombre y el clon Te presento a Carl Stein El denominado Carl Zero El primer modelo La copia maestra El verdadero Carl Stein De algún modo no me parece que sea el espécimen perfecto Y es para eso que estamos los genetistas y biólogos Cuando lo copiamos, introdujimos un código de corrección genética en el cuerpo Y un firmware en su conciencia Este último suprime los recuerdos y emociones innecesarios de Carl Zero Al tiempo que mejora las cualidades que buscamos Diligencia, sumisión, resistencia Así como falta de curiosidad, compasión y experiencia Entonces, la versión de base no os importa en absoluto ¿Por qué mantienen a Carl aquí? Históricamente, todas nuestras tecnologías se han diseñado en base a él Y hace poco ha aparecido un error en Finwall Que no podemos corregir ¿Un error de Finwall? Sí, Carl Sí, Carl tuvo una vida bastante difícil Todos esos miedos, experiencias y pérdidas Se alojaron en un lugar muy profundo dentro de él Y se han manifestado sus clones En los momentos más inesperados a través de una debilidad en su firmware ¿Y qué hará? Tengo una hipótesis de que esta avería crea un complejo recuerdo del último año en la vida de Carl Algo le ocurrió durante ese periodo Algo muy malo Algo que no deja de molestarlo A pesar de que hemos recortado su cerebro de todas las formas posibles Y como lo resolvemos Tenemos que averiguar qué ocurrió Y qué combinación de recuerdos causa este efecto ¿Es que es acaso un rompillaje? Cuando disecciono una rata en el laboratorio No me importa cuántos hermanos tuvo O qué tan bien ha dormido Los clones deben obedecer su código Pero no es una rata en el laboratorio Y bueno, no tengo tiempo para jugar juegos filosóficos contigo Averigua qué le ocurrió a Carl Y descubre cómo sé que estos recuerdos penetran en Finborn Entonces, ¿Averiguar qué le ha hecho daño para luego hacerle más daño? Bueno, si dice de esa forma, sí Esto es lo que llamamos un experimento científico En caso de que no lo hayas notado Para comenzar, reúne toda la información que puedas Sobre el último año de vida de Carl Stein Todo lo que puedas encontrar Tus compañeros de trabajo saben algo De vez en cuando necesitan esta información para su trabajo Y seguro que hay algo en los archivos ¿Sabes si el edificio donde vivía aún no está en pie? ¡Ajá! Buena idea Puedes revisar el edificio Puede que haya algunos lazos emocionales Y entonces crearemos una simulación visual de la conciencia de Carl Y la alimentaremos con todo lo que hemos encontrado Si mi hipótesis es correcta Entonces podremos encontrar la causa del fallo de firmware Del firmware Y si no, entonces seguiremos investigando, combinando y probando En algún punto debe funcionar Puede que me sobresale dentro ¿Qué quieres saber? ¿Soy yo o se asistente de infringir las reglas con respecto a la personalidad líder en el arte? Es una obra inacabada ¿Habrá? Bueno, ya verás ¿Qué hace Carl Cero aquí? Aunque lo usamos como estándar de comparación Aún tiene muchos problemas Todavía no hemos podido corregir algún error de firmware Termina la conversación No, no es el gran líder Porque en realidad es él Bueno, por aquí no puedo hacer nada Tengo que gastar muchísimas horas en leer libros Pero bueno De paso voy a aprovechar Preguntar a todo día ¿Sabes algo sobre Carl Cero? Sí, en un momento lo investigué Es el primer clon de un hombre llamado Carl Stein Quería saber qué tenía de diferencia Como para que decidieran Ah no, entonces no es el Carl original Es la primera copia Quería saber qué tenía de diferencia Como para que decidieran hacer copias suyas Y ya has averiguado Nada, un hombre de mediana Común y corriente Con inteligencia y salud promedio Si lo deseas puede solicitar información al equipo Está todo ahí Gracias, lo intentaré Ve Aquí Cuéntame sobre la expresionidad de Carl Cero El jefe me ha pedido que reúna datos para el experimento Te ha encargado que lo consigas Así que ve a conseguirlo ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Quién crees que eres? ¿Crees que gastaré mi tiempo en ti? No, no sé si Con este no puedo hablar Con este sí ¿Tienes alguna información sobre Carl Cero? ¿Sobre el prototipo? ¿Por qué preguntas? Voy a ver Me ha pedido que averigüe Tiene problemas con el firmware He leído en los documentos Que han probado una droga experimental Contra el sueño en el prototipo Ahí está ¿Afectaron de alguna forma a los clones? No lo sé Pero los clones tienen buena resistencia A todos los medicamentos Y son geniales para probar drogas Gracias Espero que esta información sea útil Nos vemos Vale, reunir información Echarlos a todos Conseguir el libro Encontrar una organización Vámonos de aquí Dios, pues ya llevamos media planta En un vídeo media planta ya No, la penúltima planta No, aparte Cuanto más alta Las plantas más cortas El lore Por la primera parte De plantas Te tienen que sentar Todo el lore Solo mal que fuera tan larga Coño A ver Ya Oye la voz del líder Abre tu alma a él Únete a nosotros El mundo del líder Para recibir la respuesta A todas tus preguntas A todos La superioridad del líder No tiene límites Ya no tendrás que pensar O elegir El líder tiene todas las respuestas Ven con nosotros Y pregúntelo ¿Qué pregunta te inquieta? ¿Qué mató a mi padre? Esa es una excelente pregunta Y por supuesto El gran líder Tiene una respuesta para ti Abre el libro de citas De la sección Homicidios Capítulo Homicidios Familiares Leámoslo en voz alta Perdón ser querido Es una desgracia Perder la fe En nuestro partido Es una tragedia ¿Y eso qué significa? Significa que estás Haciendo unas preguntas Equivocadas Piensa en cómo ayudar Al líder Uno entre los otros Ayuda al líder A hacer De que tu mundo Sea mejor Porque fue castigado Mi colega George Hamitz Buena pregunta El castigo es Un obsequio del líder Para señalarles El camino correcto Hay un capítulo entero Dedicado al castigo En el libro de citas El líder Y lo explica todo Por ejemplo El orcamiento público Es un gran honor Ya que el castigado Da esperanza A un mañana A los que vive Dudo que Hamitz Haya sido muy emocionado Sobre recibir tal honor No todos Pueden aceptar La seguridad del líder Ven y te enseñaremos A encontrarla En donde sea ¿Todo me puedo conseguir Algo de dinero? Buena pregunta Todos preguntan lo mismo Y solo el líder Tiene la respuesta ¿Cuál es la respuesta? Consulta la página 59 Tercer párrafo del libro De la cita del líder No me preguntes Dónde conseguir dinero Brillante, ¿verdad? ¿Cuál sentido de la vida? Esa es una pregunta increíble Dime Honestamente ¿Has intentado encontrarla Esta respuesta En otro lugar? Libros Películas Obras Quizás un amigo filósofo Los filósofos Son enemigos del pueblo No tengo amigos así Tan solo quería comprobarlo Ten paciencia conmigo Tan solo estoy haciendo mi trabajo Así que el único lugar Donde se puede encontrar Las respuestas Es en las escrituras del líder ¿Quieres saber más? Por supuesto Ven a nuestras reuniones El mundo del líder Responderá todas tus preguntas Lo pensaré Ya veo Quizás te recomienda Alguien más Vamos para la casa No, la media hora Se me olvidó Hola, Iván Lo siento ¿Acaso te conozco? No me conoces O, más precisamente Me conoces Pero aún no O, de hecho Sí me conoces ahora Pero no sabes ¿Quién soy? Yo soy ¿De qué hablas? Soy Horatio Newport Oye, yo conozco a Horatio Newport Espera ¿Eres su padre? ¿Qué deseas? No, no soy su padre Soy Horatio Newport Pero del futuro Continúa No tengo mucho tiempo Así que iré al grano Existe una falla En los clones En su firmware Cometí este error Cuando trabajábamos juntos En la misma planta ¿Qué tipo de fallas? No importa Lo importante es que los clones Han retenido su agresión reprimida Y comenzarán a matar gente en el futuro Porque consideran que son imperfectos ¿Y quién es de mí? Debes evitar que cometes error ¿Cómo podés probar que eres de futuro? ¿Sabes que querías estar seguro? Parece que hay alguien llamando a la puerta ¿Irás a abrir? ¿Cómo? No sé que hay una trampa detrás de esto O por lo menos me la vuelo Porque no me acuerdo que pasaba Entonces regreso a tu línea de tiempo otra vez Pero cinco minutos más tarde Pero ¿Cómo? Esta vez puedo hacer una tercera copia de mí mismo No, gracias Dos son suficientes ¿Por qué no lo haces tú mismo? Hemos inventado una máquina de tiempo Pero solo tienes suficiente energía Para enviarnos al pasado durante 15 minutos No tengo tiempo para hablar conmigo mismo Y explicarnos todo Pero ¿Sí has podido acudir a mí? De algún modo Mi yo del presente vive en una casa vigilada Para jóvenes genios No hay forma de ingresar ¿Y el trabajo? Hablaría conmigo mismo en el trabajo Era bastante gilipollas ¿Qué debo hacer? No hay caso en hablar con mi yo joven Tienes que acceder a mi terminal y corregir el código Pero no sé cómo hacerlo Es fácil Yo te explicaré todo ¿Y si fracaso? Si no me ayudas Entonces solo me quedará una opción Suicidarme aquí y desaparecer para siempre Hay suficiente tiempo para intentarlo Aunque prefiriría no tener que hacerlo ¿Y qué hay de la falla? No sé No se registrará en la nueva versión de Fearware Y los clones no se volverán agresivos Nos estamos quedando sin tiempo, Iván A ver sobre el futuro ¿Cómo es que los clones acabaron por verse loco? En Fearware se instala la identidad reprimida de un clon Si no sella ese agujero La identidad del portador se abrirá camino Y los Kars hace mucho tiempo que están enfermos y cansados de obedecer ¿Cómo sobreviviste? Trabajaba en instalación científica fortificada ultra secreta No utilizábamos clones Eran demasiado tontos para el trabajo Y es... Y por eso sobrevivimos ¿Y los demás? No lo sé Las comunicaciones colapsaron casi al instante Y luego los clones comenzaron a atacar Uno de los antropólogos dijo que debió... Que debió... Que se debió a que ya no tenían objetivos por cumplir Tenemos que correr... Tenemos torres con ametralladoras Pero esas criaturas crecian en número por cada día con cada día que pasaba ¿Acaso no existe una tecnología de futuro que pueda corregir la falla? Sí, pero antes de que alguien pueda usarla Tendríamos que lidiar con todos los clones que ya han perdido la cabeza Y hay muchos ¿Por qué? La tecnología de clonación debería parecer una genial solución a la mayoría de nuestros problemas Los clones reemplazaron a todos aquellos que fueron susceptibles de reemplazar Pero nos dimos cuenta muy tarde ¿Cómo reaccionó el gran líder? ¿Las autoridades hicieron algo? No creo que le hayan contado E incluso si le hubieran contado Se encontraría en mal estado después de 138 trasplante de corazón Y después de 167 Grado C Se debilitó y apenas entendía nada Ni siquiera sé si está vivo o no Después del accidente no recibimos más noticias del exterior Este tipo te ayudará Pero a cambio de un pequeño pago por adelantado Vale, te daré tu pago por adelantado Sabía que aceptaría Mi tiempo aquí se acaba Así que date prisa Tienes que acceder al terminal y seleccionar la combinación correcta ¿Por qué no me dice la contraseña del terminal? Porque la contraseña cambia continuamente Cambia continuamente La oficina de pase genera una contraseña cada nuevo día Lo siento, debo irme Se agota el tiempo Espero regresar a un mundo diferente del que dejé Ah, sí, en el terminal la respuesta correcta es B No lo olvides Ve, debo irme Hola Hola, trabajas mucho, te sientes agotado, tu carrera está estancada Sigues intentándolo Pero no logras nada Discúlpame, pero ¿Quién eres? Un instructor de motivación personal Conmigo puedes ser exitoso Puedes alcanzar tu objetivo Puedes hacer que tu carrera suba a Gracias, no estoy interesado Eso se debe a tu baja estima Ven a mi participación de autosatisfacción Para aprender cómo volver a estar interesado en ti mismo de nuevo ¿Has dicho autosatisfacción? Lo ves Ya estás interesado Mi empresa Alas ofrece capacitación en desarrollo personal Incluida capacitación en autosatisfacción ¿Quieres quererte a ti mismo, no? Ya lo hago Genial, estate seguro de ti mismo Por favor, coge estos panfletos y escorrer la palabra en tu trabajador Que todos alcancen la felicidad Vale Déjame encontrar información al chivo de Karl Stein Solicitar información sobre Karl Stein Realizando solicitud Karl Stein, archivo personal clasificado El expediente fue destruido por el Ministerio de Desarrollo Científico de Vancouver Último lugar de trabajo Administrador del edificio de departamento de clase D en calle Krushbys 6 Gracias, eso ya es algo Impuesto por fumador pasivo Vamos a ir echando cuenta Vale, son 3 horas Lloraré para ver los programas Vale, hackear terminales cohets Vale, hackear terminales cohets Venga, dormido Y ahora sí, cerramos ¿Cómo era? ¿12 de junio ya? No sé, no vi la fecha Pues eso, pues yo lo voy a ir dejando por aquí El próximo día seguiremos, continuaremos Seguiremos avanzando Ya por la última planta En dos o tres episodios ya está listo esto, señores Ha estado bastante divertido Ha estado bastante entretenido He ido algo a prisa, pero bueno Yo estoy disfrutando mucho Y completándolo, eh No porque si hubiera ido de verdad a prisa Me habría saltado la mitad de los diálogos El lore me lo hubiera pasado bastante por el foro Pero en verdad estoy yendo bastante Lentito Seleccionación B en el programa La calle Vale, tengo que echar estos tres Vale, puedo hablar con las chicas Sobre desarrollo personal Trabajar un par de días Para conseguir el dinero suficiente Para todo lo que necesito Y algo de reputación Ya con eso Pues prácticamente podría estar todo listo Así que yo lo voy a dejar por aquí El próximo día seguiremos Así que el uno de B se de pie aquí Hasta el próximo capítulo ¡Chao! 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 ¡Chao!